Para dar la salida en cualquier momento, un instante preciso. ¡Sit! La salida de pareja rápidamente por la parte interior. Solbreza una cabeza afuera. José de la Cruz está segundo, Chilu City. Avanzando en el tercero, en el cuarto lugar. Viene acomodándose el favorito, Royal Spirit. Adelante se mantiene por una cabeza, medio cuerpo. El caballo Solbreza en la parte de afuera. José de la Cruz está segundo, Chilu City en el tercero. En la parte interior, Royal Spirit. Después de God in my train, queda por la parte interior. Último está King Menelao. Adelante se mantiene Solbreza una cabeza. En la parte de afuera, José de la Cruz en el tercero. Sigue moviendo el Chulis City en la parte interior. Royal Spirit entran en la última curva. Adelante se mantiene Solbreza. José de la Cruz está segundo, Royal Spirit en el tercero. Chilu City en el cuarto lugar. Ahora faltan 250 en la parte interior. Royal Spirit va dominando la carrera. Chilu City por la parte de afuera. Es su enemigo. Royal Spirit por delante en la parte de afuera. Chilu City viene con un embalaje. Adentro Royal Spirit. Chilu City sigue buscándolo. Están enfrascados. Royal Spirit. No es Royal Spirit. Una cabeza acercándote al disco. Estrecho al final ahí. Entre Royal Spirit y Chilu City. El tercer lugar se lo llevó siempre Solbreza. En el cuarto lugar, King Menelao. En el último lugar llega el caballo José de la Cruz.